Bueno, Pedro López, aquí, bueno, a pie del cañón desde primera hora de la mañana, aunque ayer también terminamos tarde, que estuvimos hasta de copita, que nos llevó a lo mejor el sitio de Ceuta. ¿Cómo te conoces esto, eh, Pedro? La verdad, qué buen guía llevamos, qué buen organizador de eventos, eh. Sí, sí. Pues sí, la verdad que, bueno, que Ceuta ya no lo conoces. Bueno, en primer lugar, decirte que agradecerte que estáis aquí, que sois una gente estupenda, que conocéis muy bien lo que es el tema de los rallies de los coches antiguos. Y bueno, como me vienen preguntas, pues Ceuta sí me lo conozco bien, porque las circunstancias hacen que venga aquí más a menudo. Bueno, Pedro, ¿cómo has visto la respuesta de los ciudadanos de Ceuta? Tú has estado aquí varias veces, conocías más o menos, ¿no?, todas las cositas interesantes de Ceuta. ¿Cómo has visto la reacción de los Ceutis? Bueno, pues la verdad que a Ceuta, como ya te he dicho antes, llevo viniendo mucho tiempo y la verdad que el trato con la gente, Ceuta para mí es una ciudad desconocida. No sé si porque está realmente lejos, pero bueno, el trato con la gente es estupendo desde el primer día que vine, que allá hará como unos dos meses, y bueno, la gente súper amable, interesándote mucho por el evento, la gente en los restaurantes, en los hoteles, estupendo, gobierno, cámaras de comercio, todo ha sido muy fácil para todos. Bueno, dime un poquito hoy la ruta que vamos a empezar ahora ya, desde dentro de unos minutos, ¿cómo va a ser el recorrido? Esta es la calle céntrica de Ceuta y qué es lo que vamos a recorrer, y luego hacemos una parada que volveremos a hablar, pero ¿cómo comenzamos este video? Bueno, pues ahora nosotros ya en pocos minutos vamos a salir sobre, vamos a hacer un recorrido por aquí por la calle del centro, vamos a ir, como bien sabéis, a la parte alta de Ceuta, que es el Monte Hacho y demás, sobre las 12 del Meoría vamos a hacer una capacha, que es un aperitivo que normalmente hacemos nosotros, entre los coches antiguos, que uno aporta chorizo, otro aporta queso, jamón, y bueno, y echamos una tapita, un piquilabio, como se dice, lo decimos nosotros. Y después, pues bueno, sobre las 2 iremos a almorzar al restaurante Oasis, y después del almuerzo nos vendremos por aquí, aparcaremos nuestros coches, tomaremos una copita contigo Elena y con tu marido, y bueno, la verdad que esta tarde tenemos dispuesto sobre las 6.30 de la tarde un desfile con la gente, con todos los coches, la gente vestida de época, que vamos a intentar que sea algo que nunca se olvide aquí en Ceuta. Bueno, pues iremos comentando donde paremos, para que me comenten un poquito más de Ceuta, que conozcamos ya y veamos estas vistas maravillosas que tiene, y me comenten ya que tú te conoces un poquito más que nosotros, gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues la verdad es que no tienen descanso, no sé cómo lo hace este gran equipo de los coches históricos de la Costa del Sol, porque no para esta mañana de primera hora también, Pepe Romero, aquí a Piedercanio organizando todo esto, y que es una tarea muy complicada. Buenos días, Pepe. Buenos días, guapa. Bueno, ¿qué tal? Que desde ayer que llegamos, ningún percance, todo ha ido... Dios quiera que no ocurra nada, va todo muy bien, muy bien, muy bien, el recorrido va muy bien, la salida la tenemos ahora a las 10 y media justa, porque a las 10 y media en punto salimos, la policía, mira cómo se les explica la policía que hay, lo estoy viendo muy bien todo, y hasta ahora mismo todo lo que hemos hecho está bien. Bueno, ¿cómo ve la respuesta también de los Ceutí? ¿Cómo has visto la gente que han pasado por estas calles, la admiración que han tenido hacia estos coches históricos? Bueno, tú lo viste ayer tarde, el recebimiento con la banda de música, esto aquí no sé qué había de gente, estaba todo lleno, y entonces la comunidad aquí de Ceuta se está portando bastante bien con nosotros, la Cámara Comercio también. Tenemos algunos problemillas ahí, que la financiación no está fuerte, y posiblemente cuesta dinero alguno, pero va bien, va bien la cosa. Va asusté, pero no va asusté. Sí, no, de verdad, anoche estuve hasta las 3 y 20 de la mañana, haciendo cuentas, haciendo cosas, porque no me sale, no me sale, que no me sale, que se están careciendo malas cosas de la cuenta. ¿Y ahora se soluciona estas pornevillas económicas, que los materiales lo de menos lo importante? Yo espero ir arriba en la capacha, allí, a ver si lo puedo convencer alguno, para que lo menos nos quede muy en paz. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar con una residente de Ceuta, que lleva aquí muchos años, y que, bueno, pues también está viendo estos coches tan bonitos, que es la primera vez que, además, que vienen estos coches históricos a Ceuta, ¿no? Sí, yo veo la primera vez. ¿Y qué te parece? Muy bonito. Son ideales, ¿verdad? Sí, 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 preciosas. Y lo curioso es que hoy lo conserven también, porque son coches que tienen de año 40 hacia abajo, ¿no? Sí, 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 de verdad que está muy bonito y una experiencia diferente, y me alegro de ver a vosotros todos aquí. Bueno, yo sé que te gusta también mucho Marbella, aunque estemos en Ceuta, pero yo creo que la próxima vez nos vemos allí en Marbella, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Gracias. Nada. Bueno, pues aquí vamos en Ceuta por este recorrido en un Ford de nuestro amigo Corbacho y su señora, que son personas encantadoras, que son paisanos, es que en Ronda vemos muy buena gente, ¿verdad, Corbacho? Bueno, qué bien aquí en Ceuta, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo y tal? ¿Cómo estáis viendo este recorrido de Ceuta? Bueno, un recorrido muy maravilloso, porque Ceuta reúne condiciones para este evento tan bonito como este, ¿no? Y la verdad que pasándolo muy bien, la concurrencia de público bastante bonita, y creo que está dando un colorido bastante bonito a Ceuta, ¿no? Porque creo que estos coches merecen, de verdad, el espectáculo que están dando. Bueno, Locario, yo sé que usted tiene varios coches, ¿por qué ha elegido este para esta ocasión? Bueno, me gusta de cambiar de vez en cuando, aunque este es uno de los coches primeros que tengo, que llevo casi unos cuarenta y tantos años con él, le tengo mucho cariño porque es uno de los coches que más satisfacción me ha dado, ¿no? Bueno, tengo varios, como bien saben ustedes, pero que este es uno de los coches que me gusta mucho de Lucía. Aparte de que es un gran coche, anda bien y, bueno, usted disfruta mucho de ello. Bueno, la verdad que hoy el día está un brillo nublado, pero eso también se le quita la capota y también es fenomenal, ¿no?, para todas las temporadas, ¿no? Sí, la verdad que es un coche descapotable, un coche que da mucho placer en cuanto a los días tan buenos y, bueno, hoy también está el día un poco nublado, pero la temperatura es bastante buena y se disfruta bastante bien del paisaje y de lo que estamos viendo. ¿Cuántas fotos habrán hecho la gente en este coche, en este Ford? Bueno, que es un modelo muy curioso, ¿no? Si nos quiere decir un poquito las características mientras que salimos. Bueno, este coche perteneció al escritor Pemán, don José María Pemán. Fue un coche de 1930, es un coche, es un 17 caballos. La verdad que la potencia no es muy grande, pero sí tiene mucha potencia, o sea, muchas fuerzas. No tiene recorrido muy largo porque son motores muy lentos en revoluciones, pero sí en potencia. Entonces, por eso no andan mucho, pero son muy fiables. Sobre todo la mecánica que tiene, que es una mecánica muy sencilla, y es un cuatro cilindro y va muy bien de todo, por supuesto. Y es comodísimo, que vamos en él, y vamos muy, pero que muy cómodo. Eso sí, bueno, pues nada, feliz recorrido, y espero que no sea la primera vez que venimos a Ceuta hasta este rally, sino que haya más oportunidades, a ver cómo va la cosa. Muchísimas gracias a ustedes, y que sigamos disfrutando del día, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, que nosotros hemos desayunado muy bien en el hotel, pero los coches no habían desayunado. Entonces, aquí están todos ellos repostando. Vamos a preguntarle al propietario de este pedazo de coche, qué es lo que desayuna su coche. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero definirlo su modelo de coche, porque es muy bonito. Dos brothers, dos brothers, del año 27, americano. Es el modelo y la marca, ¿no? ¿Cómo ha llegado sus manos a este modelo? Me parece que hubiera sido difícil, ¿no? No, hace ya más de 30 años que lo tengo, y lo recogí en Retro Barcelona. ¿Y contento con él? ¿Le da problemas o alegría? No, 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 nada más que alegría. Y trabajo de vez en cuando. ¿Cuánto consume este vehículo en carretera? ¿Y cuánto cabe en el depósito? Bueno, si llevan unos depósitos pequeñitos. Sí, esto tiene un depósito que caben sobre 40 litros. Y gasta sobre de 3,5 a 15, depende cómo se lleve. ¿Gasolina? Gasolina, gasolina normal. No sé, pero mirá, bueno, ya preparado para echar el día. Gracias. Venga, ha sido un placer. ¡Gracias! 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 En contacto directo con la naturaleza. Estamos aquí en Ceuta. Bueno, hemos subido una carretera parecida a la carretera de Ronda, de muchos metros y kilómetros, acompañado y escortado totalmente por la policía, que lo está haciendo genial. Así que, de verdad, nuestro agradecimiento personal también como prensa, de lo bien que se han conducido en todo momento, lo bien que han indicado el camino, que han parado en los sitios más estratégicos, como en esta ocasión, que aquí estamos con todo el club de los coches históricos, justamente en el Mirador Isabel II, y que es precioso. Se divisa todo a Ceuta, y hoy porque está el día un poco así nublado, pero también me han asegurado que se ve todo barruecos, todo el asla, una preciosidad. Y también al otro lado vemos un poco un monte que le llaman el Mirador de la Tortuga, que realmente es el caparazón de una tortuga. Es increíble, la verdad. También hemos ido a Bensú, donde hemos visto unas playas fabulosas, y bueno, también unas vistas muy bonitas, en la cual pues también vemos muchas zonas verdes, mucha naturaleza, mucho espacio natural, y que vamos a seguir aquí, porque aquí se hace una parada para degustar, pues algunos canapés, algunas cositas que han traído, yo creo que un buen jamón de la casa de los amigos Corbacho, y muchos otros productos que han ido trayendo, y que ahora pues hacemos una paradita, repostamos, igual han hecho los coches antes cuando hemos salido, cogemos fuerza y vamos a continuar, porque hay muchas cosas bonitas, interesantes que ver, unas vistas fabulosas como las que estamos viendo ahora, y así que aquí seguimos, y luego vamos a intentar entrevistar también a alguien, para que nos hable también de los modelos de los coches, porque hay unas divinidades que vemos ahora también, que miramos qué modelos son, de qué año, y cómo han llegado a las manos hoy día de su propietario. Bueno, pues aquí seguimos en Ceuta, retransmitiendo para todos ustedes, todo lo que acontezca durante estos días que vamos a pasar aquí. Bueno, Locardio Corbacho lo hemos estado entrevistando dentro del vehículo, del coche, ahí en el centro de Ceuta, pero ahora estamos en el Mirador, en el cual se hace una paradita para degustar unas viandas, que han traído ellos mismos, como Locardio, de sus productos, de la casa del jamón, tanto de Ronda como de Marbella, y buenísima morcilla rondeña, que la he probado y está exquisita, Locardio. Bueno, la verdad es que los productos típicos de Ronda son muchos, sobre todo productos embutidos, de la serranía de Ronda. Los productos de Ronda en cualquier parte de España y del mundo que se tome son buenísimos, y ya lo vemos la calidad que tienen, el aroma, o sea, los productos se hacen con mucha delicadeza, con unos buenos condimentos, que es lo que en ellos consiste, en que el condimento de los productos que se añaden sean naturales, que sean bastante caseros, y entonces eso es lo que le da una particularidad distinta totalmente a muchos productos de los demás que se hacen muy fabricadamente. Estos son artesanales todos. Hay personas que tengan problemas de estómago, aunque no lo tengan los problemas de estómago, sino que sean más sensibles. Hay, por ejemplo, la morcilla en otro sitio que se me repite, esta sin embargo, pues puedo comer la morcilla que quiera, que no se me repite, no sé si por el aliño que lleva, o como está hecha, que está muy buena, muy sabrosa, pero no se repite. Sí, la morcilla rondeña no lleva nada más que, no lleva ningún producto que sea del cerdo ibérico, lo que son los aliños y lo que son los productos, entonces es una cosa muy natural, y por eso precisamente se repite bastante menos que otras morcillas que llevan ingredientes como son patatas, cebolla, arroz, y demás, algunas cosas. Ronda solamente el condimento que tenemos, es el que se utiliza naturalmente siempre el mismo. Y eso, muchísimas gracias. Estamos bastante con la bolsita, pero ya la ha soltado, ¿no? La ha soltado, la ha tenido solo. Pero que la verdad que son unos buenos productos, bueno, y aquí estamos degustando, y en todas partes que se toman, gusta mucho, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el organizador también y el promotor de todo esto, repostando también y cogiendo fuerza, porque realmente es una tarea dura, aunque no lo estamos pasando. Tú sí, yo me lo estoy pasando muy mal. Ya me estuve, en vez de comer, me estoy comiendo morcilla, porque vamos a buscar a la novia por ahí, ¿tú no me han parecido? No me digas. ¡Jolín! Vamos a buscar a la novia por ahí, ¿tú no me han parecido? Vamos a buscar a la novia por ahí, ¿tú no me han parecido? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno, ¿qué vistas más bonitas en Pepe? Esto dice que ya es territorio Comanche, ¿no? Sí, lo que se ve ahí es territorio Comanche, es territorio marroquino. Entonces, mira, allí tiene una ermita por ahí, y esto todo es marroquino. Bueno, qué bonitas vistas, ¿eh? Y ahora, ¿dónde nos lleva Pepe? ¿Dónde vamos? Ahora vamos a los restaurantes o lo haces. ¿Ajá? O sea, que ya directamente... De aquí vamos a los haces, sí. De los productos ibéricos y del jalufo, pasamos al cuscú y a las comidas marroquinas. Aquí hemos traído, como en Marroca, nos hemos traído todo el producto de jalufo. Nos hemos traído la morcilla, el chorizo, la panceta, los chisarrones, están buenísimos, ¿eh? ¿Esto lo has hecho tú, Pepe? ¡Ya, qué va! Hombre, el pan sí, el pan es... Sí, que bueno, tan sencillo. El pan es producción nuestra, es un pan fenomenal, porque el pan de trigo es recio bueno, y la verdad que todo el mundo está felicitando al pan, ¿eh? Buenísimo, bueno, seguimos el recorrido, que todavía queda mucho, ¿no? Y queda lo mejor, ¿eh? Que eso, el desfile, bueno, que está dentro del hotel, el desfile de los coches históricos, con los personajes vestidos de historia también, de aquella época. Mira cómo está la tarde, a lo mejor no se puede. Pero dentro del hotel, pues, habrá que buscar el ganador, ¿no? Para dar los golpes. En el hotel habrá que hacer algo, allí habrá que hacer algo. Gracias, Pepe, vamos a seguir con esta ruta tan increíble, venga. Bueno, hablamos con mi querido amigo Mata, compañero también de la Ocusión, de los medios, y organizador también, que sé que ha viajado también mucho a Ceuta estos días, para organizar todo esto, ¿no? Pues sí, hemos tenido varias visitas hasta esta bonita ciudad española, y bueno, estamos muy contentos de cómo se está desarrollando hoy este rally por las calles y avenidas de Ceuta. Ahora estamos en este bonito mirador de Santa Isabel II, y bueno, impresionante, la capacha está quedando divinamente, y bueno, es un día muy especial para los miembros del club, y sobre todo para el desarrollo de este encuentro que se está celebrando en Ceuta. Bueno, es complicado, ¿no?, organizar a 60 personas, cada uno de un sitio diferente, porque no vienen de Sevilla, vienen de Ronda, vienen de diferentes puntos, organizar que todo, pues, se concentre, ¿no?, en lo que está previsto, ¿no?, en una ruta que está prevista y que se ha estudiado previamente, durante varios meses, ¿cómo se consigue que todo el mundo... Bueno, esto es un trabajo incomiable tanto de Pedro López como de Pepe Romero, que son, digamos, los dos grandes alma mater de esta operación, de este rally, y que desde luego se está poniendo de manifiesto que el trabajo y la capacidad de consensuar y de agrupar actitudes, tanto con empresarios como con el gobierno autónomo de Ceuta, como con el club, están dando de manifiesto unas jornadas tan bonitas y tan buenas como la de ayer viernes y como la de hoy sábado, que pese a que hace una temperatura un poco fría, pues, estamos pudiendo disfrutar de todo el entorno y de toda la bella vista que se ve de este derecho que podemos disfrutar nosotros en estos momentos. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque hemos estado contigo en tu coche, que nos has ido llevando a los sitios y, bueno, aguantándonos también, cada uno con su manía y con sus cosas, así que muchas gracias. Nada, en absoluto, y al servicio siempre de la información y de la comunicación, como siempre. Gracias. Desde la película Tinkitana estamos aquí, regido también esto, yo creo que, bueno, nos va a hablar un señor que es de aquí, de Ceuta, nos va a hablar bien de Ceuta y nos va a contar un poquito la historia, él lleva también un coche histórico, que también nos va a decir el modelo y cómo ha llegado a sus manos, y que, bueno, pues también es muy interesante conocer la historia de cada sitio donde vamos, donde visitamos, y eso es lo que nos da, pues, una cultura y una información vivida de primera mano con personas que la conocen a fondo, ¿no? Bueno, pues, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Ángel, Ángel, Ángel Fernández. Ah, Ángel, bueno, aquí en este rally de coche histórico, en el cual usted, ¿qué modelo de coche es? Yo tengo un Triumph TR3 del año 59. ¿Cómo ha llegado a sus manos? Pues, siempre he tenido ilusión por ese coche desde que era joven y cuando vi la película de la Dolce Vita, me llamó mucho la conducción de aquel coche por Marcelo Mastroniani y Anita Esber, y siempre soñé con tener ese coche y cuando me jubilé, como premio a mi jubilación, me lo regalé, lo compré en Estados Unidos y he estado, pues, aproximadamente tres años restaurándolo. Este es el primer rally que se hace en Ceuta y usted, pues, viviendo aquí, no es de aquí, pero viviendo aquí, conociéndose esta ciudad, me imagino que es muy interesante también para... Sí, Ceuta es una ciudad, bueno, ya lo veis desde aquí, estamos en el Mirador de Isabel II, esto es la zona de García Aldave, que es muy conocido aquí en Ceuta, esto es la cuna de la Legión, donde se fundó la Legión, o sea que es un sitio más o menos histórico, toda esta zona, y al fondo tenéis el Monte Hacho y la ciudad de Ceuta, que es una ciudad preciosa, vamos, yo... Todos conocemos que Ceuta es una ciudad autónoma de España y, pero bueno, pues, muchas veces pensamos que de quién fue Ceuta, perteneció a Cádiz, a Granada, estudió también los portugueses, ¿no? La historia de Ceuta es antiquísima, antiquísima, tiene muchísimos años, fundamentalmente, después de muchísimas guerras y avatares entre moros y cristianos, digamos, pues perteneció a Portugal y luego, en la época ya medieval, pues decidió, tras un referéndum, ser, pertenecer a la corona de España y desde entonces sigue siendo española, la ciudad de Ceuta. Y de verdad, y además que no ha sido, ¿no? Para los que tengan la duda de que si ha pertenecido alguna vez a Marruecos nunca ha sido... No, 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 Ceuta siempre ha sido una ciudad que perteneció a Portugal, fue portuguesa y luego ya, ya como te digo, tras este referéndum, los caballos, los ceutis, decidieron unirse a la corona de España y desde entonces sigue siendo una ciudad española. Bueno, gracias Ángel, que nos estamos mojando además, que se ha caído de las gotillas, gracias por la información, gracias Ángel. De nada.